hola estimados seguidores el día de hoy le traemos otro excelente vídeo pero primero no olviden suscribirse hacer clic en la campana para recibir notificaciones y darle un like a este vídeo y vamos a buscar una aplicación que se llama LUKA que es L-U-K-A y esta aplicación está disponible directamente del App Store oficial en los dispositivos Fire TV y Fire Stick les vamos a enseñar rápidamente saben que los pasos para instalarlo es solamente escogen la aplicación y le dan a descargar e instalar así que no vamos a enseñar mucho detalle cómo se hace pero para que lo tengan presente esta aplicación es de contenidos noticias documentales y películas sin costo alguno ya que son patrocinadas por comerciales muy importante que lo tengan presente les pedimos disculpas tenemos que nublar las imágenes del vídeo por requisitos de youtube para evitar que el vídeo sea removido y que no tengamos violaciones por derecho de autor así que ya lo saben este es un tema que tenemos que cumplir le pedimos disculpas pero es un requisito de lo que es youtube ya que muchos de nuestros vídeos continuamente han estado siendo flaggeados de manera errónea pero bueno tenemos que cumplir con las normas así que nuevamente disculpenos por pixelar la imagen pero es para evitar cualquier problema y que el contenido no sea removido de la plataforma de youtube como ustedes pueden apreciar esto es más que nada de películas alternativas algunas películas bastante recientes otras un poco viejas con muchos actores populares que suelen salir en películas de casas productoras mucho más discos reconocidas pero aquí son lo que le llaman las joyas ocultas o hidden gems que son películas que han hecho estos actores en contenido ya sea independiente o con productoras mucho más pequeñas y que están disponibles en esta plataforma importante que lo tengan presente todo el contenido está en inglés o en el idioma original no hay opción para subtítulos solamente audio y todo el contenido es gratuito no tiene costo alguno sin embargo como les digo el contenido a pesar que es bastante extenso está un poco restringido se actualiza normalmente mes a mes así que vale la pena darle su revisión de vez en cuando muy importante que está todo bien categorizado o sea que pueden encontrarlos por género y vamos a enseñarles rápidamente que tan rápido carga o sea que el ancho de banda es bastante bueno en la aplicación nosotros estamos trabajando aquí con 40 megas de internet en una red wifi de casera así que tenganlo presente esta película como ustedes podrán reconocer este actor es un actor sueco muy reconocido no vamos a decir el nombre pero esta es una película que él produjo en el 2014 con otro producto era un poco más pequeña y como ustedes pueden ver está separado ahí los segmentos que hay cortes comerciales ya que esta película es patrocinada por comerciales o pautas así que ya lo saben no hay opciones de subtítulos ni de cambio de audio esperamos que este vídeo haya sido desagrado y no olviden suscribirse y darnos un like feliz fin de semana y hasta luego